Bendito sea nuestro Dios, ya estamos en esta hermosa mañana, listos para emprender nuestra aventura fascinante estudiando la Palabra de Dios y saludamos con mucho amor, con mucho cariño a todos nuestros amados hermanos que por vía internet nos hacen el honor de visitar esta página a fin de poder saborear el rico y delicioso maná de la Palabra de nuestro Dios Bienvenidos todos nuestros amados hermanos, ya sea que nos vean en directo o diferido y aquí estamos dispuestos a compartir con ustedes la Palabra de nuestro Dios Antes, como lo hacemos, antes de iniciar y de abrir la Santa Palabra del Señor vamos a limpiar nuestros ojos, vamos a limpiar nuestra lengua, nuestra boca vamos a santificarnos delante del Señor porque vamos a estar ante la eminente presencia de un Dios Santo, grande, majestuoso y poderoso Oramos Mi bendito Dios y Padre eterno Quiero agradecerte infinitamente la oportunidad que tú me das de ser el portador de tu hermosa Palabra a fin de poder llevarla a los corazones de mis hermanos que a través de esta tecnología de internet tu Palabra está siendo predicada por muchos así cumpliendo Señor Dios también el trabajo de llevar este Santo Evangelio a muchas naciones, a muchos lugares donde la gente amablemente Señor nos visita y pueden tener la oportunidad de recibir tu Palabra compartirla con los demás así Padre Dios yo te ruego que tú pongas fuego Señor fuego purificador fuego consumidor Señor que tú lo hagas en mi boca, en mis labios hazlo también en mi corazón, en mi mente y en las intenciones de mi corazón santifícalo al igual que en la vida de todos y cada uno de mis amados hermanos que van a tener el honor de escuchar esta Palabra ya sea en diferido o directo Señor pero ellos van a recibir tu Palabra bendícenos a todos por igual porque tú eres un Dios altamente bueno majestuoso y maravilloso gracias te damos mi Dios en este nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo alabado y bendecido seas tú oh Dios gracias gracias Dios por habernos dado a Jesucristo gracias Señor Jesucristo por darnos estas dos sangres con las cuales fuimos salvos Padre gracias oh Dios eterno por habernos dado al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo gracias mi Dios, gracias amén, amén, amén no han oído mis amados hermanos emprendamos nuestro vuelo en esta mañana un segundito solamente les vuelvo bueno pues ya estamos así que déjenme tratar de hacer una pequeña remembranza de lo que ayer, ayer lunes estudiamos por la mañana y estamos como ustedes saben en nuestro tema titulado depresión emocional su causa y su cura estamos en un estudio bastante hermoso bastante fascinante donde Dios nos ha estado enseñando cosas maravillosas para compartir con ustedes y les he dicho les he venido diciendo a través de este estudio quienes no han tenido vamos a decirlo así el infortunio de padecer depresión emocional sin embargo estoy hablando quienes no lo han quienes no lo han padecido probablemente para hablar de de algo que quiero mencionar habrán algunas manos que se levanten pero surge una pregunta ¿qué de aquellos que no levanten su mano? ¿saben qué? son gente que no se han dado cuenta que están en depresión que sufren un tipo de depresión emocional y que ni siquiera saben y su mano va creciendo ya que este cáncer dígase así es algo que trabaja muy sutilmente muy silenciosamente muy imperceptible para los sentidos de las personas así que amados en un sentido podemos pensar que todos tenemos ese tipo de males una de las cosas que nosotros podemos estar investigando ya que hemos avanzado bastante sobre este tema les estaba diciendo ayer que el hombre sufre tristeza depresiva en su alma nexana pues como un resultado de sus propias creaciones de falsedad errores y mentira que el mismo generó durante su infancia durante su juventud y durante sus años de adulto así que entonces amados podemos pensar que si estamos creyendo que por llegar a una edad senil ya pasamos por el estado de depresión déjenme decirles que tristemente no hay tantas consecuencias fatales dramáticas tristes que que están sumergiendo a este mundo entero con resultados pues ya lo dije de fangos por causa de ese estado de depresión depresión no es solamente algo que pasa por la mente de la persona creyendo que eso es depresión y que tienes que ir al médico urgentemente eso es cuando ya cuando ya se manifestó en toda su potencialidad este mal tan grande que es la depresión traída precisamente por un ente malvado llamado Leviatán desde un principio así que hermanos ojalá y yo les he estado mencionando y les he comentado ojalá y todo este estudio que ustedes están recibiendo de una manera por gracia de Dios ojalá y los despierten su mente y en su corazón y corran al médico divino vayan a él levántense corran dirijan sus pasos en oración hacia ese médico divino llamado Jesucristo que es el único el único el único que sin tener el título de psicólogo psiquiatra terapeuta y nada de eso él no lo tiene él es el médico divino que puede sanar tu estado de depresión ayer traté de enseñarles a ustedes este mundo fascinante fantasioso efímero en el cual nos envolvemos nosotros desde la vida embrional hasta el ocaso de nuestra existencia y pusimos cercos muros creativos de maldad de fealdad de tristeza de errores de mentiras durante todo ese tiempo quiere entonces decir que todo en la vida todo el tiempo de nuestra existencia lo pasamos en estados depresivos déjenme mostrarles a ustedes porque ayer hablaba sobre esto me conmovió mucho el mensaje de ayer porque al final de cuentas hermanos lo que lo que el señor estuvo compartiendo para compartir con ustedes a él sea toda la gloria era sobre la la siembra y la cosecha sembrar cosechar aquello de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura me gustó mucho lo que Dios nos dio y creo creo que Dios tiene mucha razón pero déjenme añadir cada nueva situación dolorosa hermanos míos en la vida esta se convierte en ocasión para oprimir el botón que controla el banco de la memoria es algo para hacer una una mera analogía así que en estos momentos mis hermanos o en este caso la memoria empieza a tocar nuevamente aquellas antiguas grabaciones como les mencionaba yo ayer los mismos anales de pensamientos depresivos y los mismos sufrimientos emocionales viejos que hacen que una persona piense y sienta que a nadie le importamos se han dado cuenta que en algunas ocasiones no se necesita haber tocado fondo en la situación de lo que la depresión representa pero quiero especificarlo más directamente ya lo dije al principio hay personas que han tocado fondo que indicaría en un momento determinado tocar fondo en esto de la depresión cuando una persona tiene ya que consumir ciertos medicamentos tiene que estar hospitalizado en un tipo de tratamiento específico para su trastorno emocional esto es personas como lo dije al principio les dije a ustedes eso no con las mismas palabras pero fue lo que quise decir pero sabemos quienes no nos damos cuenta que vivimos en un estado de depresión y por ello no tomamos ningún medicamento buscamos buscamos métodos recursos situaciones que según nos alivian o pensamos que es solamente algo pasajero pero quiero referirme a algo muy específico por ejemplo personas que ya tocaron fondo y que pasaron un año dos años o tres años consumiendo algunos medicamentos dados por esta gente ignorante que le receta a la persona en estado de depresión medicamentos digo porque digo ignorantes porque ignoran que ningún medicamento te va a ayudar a salir de un estado de depresión todo lo contrario a final de cuentas ese medicamento será muy difícil que tú lo dejes porque ha tomado parte de tu vida ha formado parte de ti ¿cuáles son esas consecuencias? yo estoy hablando en una forma ¿cómo puedo decir? poniendo un ejemplo o haciendo una metáfora de que el botón que vas a apretar de tu memoria déjame tratar de explicarlo porque a lo mejor algunos no me estoy dando a entender y no lo van a comprender dígase así en forma analógica simplemente el botón rojo de la memoria supuestamente hablemos de un caso de una persona hombre, mujer o niño o adulto que ha pasado por estados depresivos normalmente normalmente el psicólogo le va a decir tu situación es por lo que viviste en tu infancia por eso vienes arrastrando un cúmulo de recuerdos y pensamientos que nunca se van a borrar de tu memoria tienes que trabajar con eso eso le dice al principio pero nunca le da el remedio la cura nunca lo hace le dice de donde procede sin embargo el va únicamente a la infancia únicamente pero que hay de su infancia a la edad en que en ese momento que está consultando al médico que hay de ese tiempo que hay de todo ese tiempo es importante también echar mano a ese pensamiento entonces cuando ya dejan sus medicamentos entonces quedan secuelas ¿por qué? porque el botón rojo de la memoria se vuelve a oprimir se vuelve a apuchar y entonces uno vuelve a recordar aquello que supuestamente uno ya olvidó uno ya perdonó uno ya puso coberturas de sangre de Jesucristo arriba abajo a un lado al otro lado encerrando esos recuerdos amargos tristes que jamás vuelvan a regresar a nuestra memoria los encerramos en la gloriosa y perdonadora y divina sangre del Señor Jesucristo y este será el mejor medicamento para la depresión estoy diciendo en síntesis hermanos míos que este tipo de personas tienden a volver a sentir manifestaciones pequeñas lagunas pequeños oleajes de recuerdos desde su infancia su su adolescencia su adultez según la edad que tenga y siempre viven con todo ese tipo de recuerdos haciendo que nuevamente se manifiesten pequeños oleajes de tristeza de depresión de insatisfacción de descontento y causas como estas así que amados hermanos siempre estaremos regresando las cintas de nuestra memoria y les añadimos más sentimientos y pensamientos deprimentes así que entonces en consecuencia nuestras cintas por así decirlo son más y más largas y más y más nos preocupamos de ellas mientras seguimos viviendo en el abismo de la depresión y aunque de alguna manera tú ya puedes dar testimonio de que ya fuiste sanado de que ya tu psiquiatra te dio de alta de que tu médico ya te suspendió los medicamentos y cosas como estas a pesar de todo eso a lo mejor ya pasó un año sin tus medicamentos ya pasaron dos años sin ellos y sin embargo sigues sintiendo de repente esa brisa de que a nadie le interesas de que a nadie le importas de que a nadie le haces falta de que estás de más en esta vida que en tu matrimonio tú eres un cero que en tu vida familiar a nadie le importas que vas a la iglesia y nadie te mira ni te saluda ni el pastor nadie te hace caso amado hermano hermana estos son momentos en los que se están prendiendo nuevamente los pocos rojos de emergencia en tu vida de que necesitas ir al monte calvario necesitas ir a la cruz de Jesucristo y volver nuevamente a bañarte en la preciosa y divina sangre de Jesucristo porque nuevamente tu memoria necesita limpieza tu memoria necesita la sangre de Jesucristo tu memoria necesita hermanos de veras de veras que Dios haga un borrón una forma de exterminar y borrar todo aquello si tu piensas que esto no se puede déjame darte un texto bíblico y el problema con mucha gente es que no le creen a Dios creen en Dios pero no le creen a Dios ni le creen a su palabra que cosa dice la palabra de Dios y ahí tu vas a saber cual va a ser tu remedio tu remedio fíjate bien déjame darte bien masticado el concepto resulta que cuando tu ya sales de tu estado de depresión tu memoria empieza a trabajar de esa forma pero como es que no me vieron cuando yo estaba enferma como nadie me tendió la mano como es que me dejaron abandonado como pudieron tener ese corazón tan duro para no sostenerme para no visitarme ni el pastor siquiera se paró nunca estuve dos años en depresión nunca se paró el pastor en mi casa nunca los hermanos de la iglesia hablaron por mi mis hijos mis mis nueras o mis yernos nunca se acercaron a mi y cuando usted aprieta esos botones de su memoria aquello resurge oiga bien esto resurge pero sabe por que resurge porque usted no fue sanado todavía lo dio de alta su psiquiatra pero no lo dio de alta el médico divino que está por arriba de cientos de millones de psiquiatras o psicólogos el Señor Jesucristo porque cuando el Señor Jesucristo lo da de alta se cumple aquel texto bíblico aquel que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas bendito sea su santa palabra aquel que está en Cristo nueva criatura es toda tu memoria de los tiempos pasados aquellas decepciones aquellos recuerdos hermano que debiste ya de haber dejado cuando Jesús cuando tú entraste en Cristo cuando entraste en Cristo lo hemos manejado con esta forma mis hermanos déjenme mostrarles un pequeño dibujo del cual todo el tiempo estamos trabajando y sin embargo es tan importante nuestro pequeño dibujo para poder darles a entender este punto déjenme decirles que esto que estoy diciéndoles es algo verdad es algo por el cual todos llegamos a pasar por ahí voy a dibujar aquí otra estatura y este soy yo eres tú soy yo eres tú cuando cuando tú estás aquí estás fuera de Cristo estás fuera de Cristo cualquier espíritu de depresión de amargura de tristeza etcétera puede puede hacerte presa te puede apresar inmediatamente y tú puedes sentir alivios temporales cuando tú estás aquí ¿sabes por qué llegas a sentir alivios temporales cuando tú estás aquí fuera de Cristo? porque Dios en su grande bondad en su grande amor y misericordia Dios trae sanidad no paliativos trae sanidad pero recuerda una cosa recuerda una cosa Dios no puede hacer de ti una nueva criatura una nueva creación mientras tú estás fuera de Cristo en otras palabras estar fuera de Cristo es como yo se los he manejado con este concepto de ser de Cristo ser de Cristo tú eres de Cristo si lo eres y sin embargo Dios no puede hacer una creación perfecta de ti ni en ti porque tú estás fuera de Cristo mientras tú estés fuera de Cristo cuando tú eres solamente de Cristo el Señor Jesús no puede hacer una obra nueva en ti no puede hacerlo quiero usar un concepto un concepto aquí que necesito que ustedes lo asimilen digamos que mientras tú estás aquí voy a escribir unos medios círculos pero nada más por no invadir ese parte voy a hacer unos pequeños círculos estos medios círculos representan los muchos prepucios ahora estoy hablando otro concepto en relación a la palabra prepucio hay muchos prepucios alrededor de ti prepucios de inconformidad prepucios de depresión prepucios de tristezas de amarguras de odios etcétera etcétera cristianos resentidos cristianos odiadores cristianos rencillosos codiciosos etcétera etcétera y sin embargo sin embargo son de cristo o no son de cristo si si lo son porque la palabra de dios dice que aún estando nosotros en nuestros pecados cristo murió por nosotros dando a entender que somos de él esto es el sentir de dios así que cuando nosotros decidimos y nace la luz cuando viene la luz desplandeciente de la gloria de cristo en nuestras vidas vamos hacia la luz corremos hacia esa luz que es cristo entonces empezamos a morar y a habitar ahora vean eso dentro de él ahora estoy en cristo estoy en cristo ahora ya no soy de cristo estoy en cristo y cuando estoy en cristo estos prepucios han caído han caído el señor nos ha llamado a entrar adentro ahora estamos en él y al estar en él que sucede es cuando entonces Jesús empieza a hacer de nosotros una nueva criatura ahora fíjense bien voy a escribirlo más vale escribirlo todo lo que estamos viendo aquí estos estos círculos son ruedas pero yo estoy poniendo medio círculos a mitad pero todo esto que está aquí precisamente son las cosas viejas todos estos círculos que ustedes están viendo aquí son las cosas viejas tú no puedes centrar hermano mío al corazón de Dios no puedes centrar al interior del señor si traes cargando tus cosas viejas si traes cargando tus cosas viejas tú necesitas renunciar a ellas total y absolutamente para estar para estar en cristo para estar en cristo necesitas dejar todo eso porque el señor te lo está diciendo las cosas viejas pasaron he aquí aquí he aquí esta palabra aquí significa o indica un lugar asignado un lugar específico no sé si me voy a entender si por ejemplo por ejemplo el tabernáculo tenía tres lugares el tabernáculo tenía tres lugares o tiene tres lugares el átero el lugar santo y el lugar santísimo pero cuando el señor te dice donde está la plenitud de tu crecimiento él dice está aquí subrayen en su mente la palabra aquí quiere decir que el crecimiento espiritual no lo vas a tener aquí sino aquí he aquí aquí debes de estar aquí es donde empieza una nueva creación de Dios en ti y para ti así que entonces aquí Dios empieza a ser una nueva criatura tú ya rompiste por voluntad propia todos estos prepucios de inconformidad etc así que ahora mi hermano óigame hasta que no permitimos que el señor borre nuestras cintas tenemos el hábito de estar tocándolas vez tras vez cada que se da la oportunidad tengo que estar moviendo el botón de mi memoria no yo me acuerdo que hace treinta años tú me empujaste y me caí en un charco y en su sien y vestido nuevo que había comprado jamás volví a poner un vestido como ese jamás volví a encontrar en el mercado un vestido igual oye fueron treinta años que pasó de ese vestido y tú sigues otra vez tocando y tocando y tocando y tocando la misma cinta es que yo me acuerdo que cuando recién me casé contigo tú eras malo tú eras muy malo le puede decir el esposo bueno pero mira ahora ya estoy buscando a Dios ahora ya busco a Dios chaparrita ya busco a Dios y eso de qué sirve si cuando recién nos casamos hace treinta y cinco años tú eras de esta manera y me maltratabas y te acuerdas que me golpeaste este diente que no lo tengo me lo tiraste cuando recién casados y siempre estamos tocando el botón apachurrando el botón de los recuerdos del pasado ¿sabes por qué lo haces hermano mío? porque tú vives aquí pero no vives aquí no vives aquí porque si vivieras aquí el perdón el perdón y la sangre de Jesucristo cubre multitud de pecados de pecados que te atormentan del pasado pero sabes qué cosa mi hermano tú dices bueno pero ¿por qué Dios no hace un cambio en mi vida? ¿por qué? porque tú no quieres porque tú no quieres cambiar porque te gusta vivir de esa manera porque no anhelas un cambio en tu corazón en tu vida no lo quieres no lo deseas vamos te gusta estar atormentándote con todo eso ¿cuántas mujeres u hombres según el caso no viven en un matrimonio dígase satisfecho o feliz? el ejemplo que quiero poner es chusco si ustedes lo quieren pero tiene que ver con lo que estoy tratando de enseñarles por ejemplo ¿cuántas veces ustedes echan mano a su memoria y empiezan a hacer comparación de decir pero ¿quién me mandó casarme con este? ¿quién me mandó casarme con este? cuando que en realidad me acuerdo me acuerdo me acuerdo de Gonzalo me acuerdo de Rafael ay no se diga de Juan como me hacía vibrar cuando me tocaba ay pero ay me acuerdo que me cantaba una canción y ahora voy a la computadora y busco esa canción de los años cuarenta voy a la computadora y busco esa canción de los años cuarenta que me cantaba Juan que me cantaba Miguel y vuelvo a tocarla y esa canción vuelve a oprimir el botón de la memoria ¿y qué pasa? tan solo vean ¿qué pasa? ahora ya se los dejo a ustedes ¿qué pasa? aún hasta un aroma de una loción en especial o un perfume vuelve a pushar el botón de la memoria de tu memoria vieja donde almacenas todavía recuerdos y mientras tú vivas así mi amado hermano hermana tú no estás en Cristo eres de Cristo no puedes vivir una vida realizada mientras estés aquí en este lado necesitas pasar a este lado estar en Cristo donde las cosas viejas pasaren gózate en las cosas nuevas y aquí todas son nuevas tienes mucho de qué alegrarte tienes mucho de qué gozarte contemplando las obras nuevas y admirables que Dios está haciendo en ti no las cosas pasadas déjame decirte un concepto Dios no va a traer ladrillos viejos carcomidos por el tiempo que son tus recuerdos y pensamientos en tu memoria Dios no va a hacer eso de hacer una casa una construcción de ti con material viejo ya todo dañado perturbado Dios no va a venir y va a hacer una reconstrucción en ti aquí en la Biblia no está hablando de una reconstrucción sino una construcción nueva de fundamento hasta del principio a fin yo me ha tocado ver cuando por casualidad o por la causa que sea veo cuando los maestros salvenines van a repellar una casa y vuelven y tiran ahí todo el repellado porque ya está viejo está deteriorado por el paso del libro y cuando ya dejaron los tabiques ya todos todos en la Biblia y ya sin el repellado me doy cuenta como hay un tabique negro uno rojo uno grande o pequeño uno todo el muro está yendo de pura retacería y me pongo a pensar ¿será confiable ese muro? claro que no claro que no pero viene un buen maestro arrañil y repella todo y cuando ya lo repelló y lo afinó y lo dejó bien bonito entonces viene la pintura y aquel muro cualquier persona le dice al dueño de la casa wow que bonita está tu casa que preciosos los muros que preciosos están los muros aquella persona se levanta el cuello y dice verdad que sí esta es mi casa pero saben que es esto hermanos niños tu vida está totalmente deteriorada tu vida está totalmente deteriorada viene el leviatán repella todo te dice no hay problema todo es un retacerío ¿por qué? porque el leviatán o satanás edifica muros pero con puras retacerías con recuerdos de aquí de allá de acullar y bla 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 y con eso construye el muro y luego lo repella le da su acabado le da su su fino y le da su culido y ahora se viene y te presenta ante el espejo de la falsedad del engaño y te dice mírate mírate y uno dice wow que cristiano soy soy el más perfecto de los cristianos pero Dios que mira lo interior ve que tu muro está completamente lleno de pura retacería de desperdicio de cascajo pero Dios cuando Dios viene aquí cuando Dios te trae aquí dice que Él va a hacer una obra nueva no una reconstrucción sino algo nuevo donde tú no tengas que vivir de tu memoria del pasado ya deja tu pasado hermano ya deja déjalo y ven a Cristo para hacer una nueva criatura ¿cuántos de ustedes tienen esa idea de que que de niño sufrí y cuando vimos testimonios de la gente yo recuerdo cuando era niño y ya había un orden preestablecido de cómo se iba a llevar el culto empezaba con la oración luego la alabanza luego tiempo de testimonios pero yo iba a esas iglesias y saben que yo veía siempre a la misma gente ¿saben por qué digo esto? porque voy a este punto yo veía que eran las mismas gentes y cada que había culto era tiempo de testimonios y los testimonios eran siempre las mismas canciones ¿por qué? bueno porque casi nunca había un alma nueva de más que se añadía al grupo nunca lo había eran las mismas personas ¿qué canción iban a cantar? las mismas ¿y saben qué significaba esto? si estoy dejando claro el tema era volver a puxar los viejos recuerdos el botón de la memoria que nos llevaba a los viejos recuerdos yo me acuerdo de las mismas canciones si era mujer o era hombre siempre era un niño yo me acuerdo hermano viví una infancia horrible fui violada por mi primo hermano yo me acuerdo que tenía tres años fui violada por mi primo yo recuerdo bien mis padres nunca me dieron yo pasé hambre y desnudez hermano ¿por qué no nos gozamos en las obras creativas nuevas que Dios está haciendo en tu vida ya deja tu pasado gózate las obras admirables y maravillosas que Dios está haciendo aquí porque todo lo que Él está haciendo cuando tú entras aquí todo lo que Él hace son obras nuevas y no están construidas de retazos de tu memoria de tus cosas pasadas amargas y tristes cuando eras cuando eras amante de Satanás cuando estabas en las garras y encadenado a Lucifer ahora eres libre conociste la verdad y la verdad te hizo libre libre de tu pasado libre de todas aquellas cosas empieza empieza a romper los estigmas empieza a destruir esos estigmas que te tienen atado a una vida depresiva a una vida totalmente insatisfecha rompe los estigmas del pasado y vive el presente en Cristo Jesús siendo una nueva criatura así que hermanos hasta que no permitimos que el Señor borre nuestras cintas tenemos el hábito el hábito de tocar vez tras vez esas cintas y cada repetición de esas cintas en nuestra memoria que están archivadas en la mente nos hacen descender una vez más a la dolor a esa dolorosa hondura de la depresión cuando tú vas ahí en forma masoquista el masoquista al pasar por las heridas ahora ya no te causan dolor te causan placer y te gusta estar tocando ese botón de tu memoria que te lleva al pasado y lo disfrutas pero terminas terminas nuevamente en estados depresivos nuestra alma Nesham se siente muy deprimida cuando se ve rodeada por los dolorosos temores falsedades errores y mentiras que han sido generados durante nuestra niñez durante nuestra juventud y años maduros en el que el alma Nefesh y el alma Nediva se encuentran también en unión con todo ello estas dolorosas pesadumbres hermanos hacen que el alma Nefesh se sienta sin esperanza y deprimida y luego transmite estos sentimientos de depresión a través de toda la rueda de nuestro ser toda la rueda de nuestro ser amados míos vencemos vencemos la desesperada depresión del alma Nesham mediante la entrega de todo deseo pecaminoso estos círculos como ayer se los dibujé son los círculos creativos son la creación nuestra que nos envolvemos mientras nos envolvemos nos envolvemos de la depresión todos los temores dolorosos todas las falsedades errores y mentiras de las almas Nefesh y Nediva al poder limpiador de la sangre de Cristo y ante la autoridad de su soberanía necesitamos rendir todo esto que ha sido edificado también por la Nediva y por la Nefesh necesitamos derribar todo esto para poder ahora sí ser sanados de la depresión y una vez que hemos hecho un trabajo voluntario de quitar todos estos recuerdos y entonces corremos y nos metemos dentro de Cristo en Cristo entonces Dios empezará a hacer una obra nueva en tu vida bendito sea su santo nombre el Señor Jesucristo dueño amo y salvador aplicará la preciosa sangre expiatoria a todas las almas penitentes de manera que la sangre del Señor es la que lava y quita la tristeza la desesperanza la depresión dejando dejando en su cambio un mundo lleno de felicidad esperanza paz y armonía entre Dios y tú y los demás que te rodean amados hay 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 quienes estudian por ejemplo psicología criminalística yo no yo no sé mucho de estas cosas yo solo soy un simple predicador así que hablando de personas como estas incluso este tema de la psicología a mí para mí es fascinante yo no estoy en contra de la psicología me gusta pero pasa una cosa si la psicología no está casada con la Biblia y si la persona que practica el tema de la psicología no está casado con la Biblia es un pésimo psicólogo o un pésimo psiquiatra ese es mi punto de vista así que entonces hay incluso quienes estudian psicología forense imagínense psicología animal psicología de los peces psicología de las plantas así que todo esto es un tema bastante emocionante estudiar y les digo porque cuando un psicólogo criminalista estudia la vida de una persona ya adulta que le da por matar a sus padres ya este vamos a tomar un caso ya este hombre o esta mujer ya está casada ya tiene marido tiene sus hijos y resulta que después de 40 años de estar casada obviamente tiene la fortuna de que viven sus padres y después asesina a sus padres después de 40 años tiene un buen marido tiene buenos hijos con carreras universitarias profesionistas un marido que gracias a Dios tiene solvencia una mujer que tiene propiedades que han traído a sus pies dígase así sus hijos su marido etcétera una mujer que cualquiera ambicionaría su posición oigan su posición mas no su posición emocional porque dentro de ella han vivido recuerdos que silenciosamente la han convertido en una asesina latente que solo basta escuchar el botón de la memoria para que aquello explote y de repente mata a sus padres viene el psicólogo criminalista y empieza a escarbar y se da cuenta que aquella acción y la acción que tuvo esa mujer fue por causa de los recuerdos por causa de todos estos círculos creativos de maldad que nunca quiso tocarlos como para destruirlos o alejarlos de su vida ahí estuvieron alimentados alimentados silenciosamente por los recuerdos por su memoria de los recuerdos todo el tiempo estuvo ahí y cuando este este psicólogo criminalista llega a la conclusión de que ella se descubre y dice fui violada por mi padre eso me contó una tía mía que yo tenía dos años cuando descubrió a mi padre violándome cuando yo tenía dos años de edad mi madre metió un amante en aquel tiempo hizo lo mismo conmigo y empieza empieza a descubrirse la cloaca y empieza a lanzar sus olores pétidos que alimentan que alimentan la mediva y la nefesh con los recuerdos y con el deseo de venganza no importa cuánto tiempo pase y mata a sus padres y ya no alcanzó a matar a amante de su madre que entró a violarla también vieron todo eso amados míos vieron todo esto al final de cuentas el mantener alimentado avivado todos esos recuerdos en su memoria te convierten en un asesino y tú puedes decir yo no mataría nunca a nadie pero que con tus odios es exactamente hace tiempo yo les hablé que los odios son asesinato asesinato así que tus recuerdos te llevan a convertirte en un asesino potencial pasivo un asesino en potencia pasivo falta un paso para lo activo así que entonces amados ven ustedes entrega y sumisión al propósito de la voluntad de Dios oigan esto una entrega completa y una sumisión completa al propósito de la voluntad de Dios y su plan maestro unidos a la preciosa y redentora sangre de Jesucristo libran al alma de la depresión dándoles serenidad tranquilidad paz aceptación resignación etcétera es bueno saber amados míos y entender lo que debe hacerse cuando nuestra alma está bajo el peso de la depresión que nosotros mismos hemos creado es tan necio oigan esto es tan necio que sigamos aferrados a la dirección de nuestra propia cabeza y al ejercicio de nuestra propia voluntad es una necesidad seguir cada vez tras vez apretando el botón de nuestra memoria trayendo los recuerdos tristes hediondos malolientes de nuestro pasado que solamente dejan en nosotros el incremento del odio el resentimiento la tristeza en síntesis la depresión emocional tremendo hermanos míos ya que esto precisamente siendo esto las cosas que nos mantienen emocionalmente enfermos eso es lo que nos mantiene enfermos en la depresión en un gran día de gozo espiritual y contentamiento amados míos cuando aprendemos como liberarnos de nuestro propio gobierno que deprime el alma de fe entonces es cuando entonces el Señor Jesucristo nos ha enseñado cómo hablar y cómo hacer no mi voluntad sino la tuya es cuando aprendemos a orar y a decirle Señor no mi voluntad sino la tuya ¿por qué el Señor no quiere que uses tu voluntad aunque por otro lado Dios quiere que si uses tu voluntad vas a decir cómo 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 a ver a ver a ver barajémelo más despacio porque cuando tú estás aquí Dios no quiere que uses tu voluntad porque tu voluntad está llena de estas obras creativas malvadas y perversas y tu voluntad siempre actuará conforme a los resentimientos a la tristeza a la depresión a los recuerdos que vienes cargando durante largos años tu voluntad siempre irá directo a la venganza a la vencilla al odio a destruir a hablar mal de los demás a expresarte mal de los demás con el deseo de ver destruida su reputación etc por eso cuando uno está aquí uno debe aprender a decir Señor no mi voluntad sino la tuya ¿y cuál creen ustedes que sea el primer paso en la voluntad de Dios para contigo? fíjate bien en eso ¿cuál crees tú que sea el primer paso que Dios quiere que des en su voluntad cuando tú le dices Señor no mi voluntad sino la tuya ¿cuál creen que sea el primer paso? ¿saben cuál es el primer paso? que tú des un paso a este lugar aquí la voluntad de Dios en su primer paso es que estés en Cristo porque cuando estés en Cristo ya lo dijimos nueva criatura eres las cosas viejas han pasado yo he tratado he dado consejería a muchísima gente a Dios sea toda la gloria porque yo no sé ni la opo redonda así que he dado mucha consejería a tanta gente que no muestra que no muestra características como para encerrarlo en un hospital psiquiátrico para recibir tratamiento psicológico no no muestra pero basta tan solo cuando abren su boca que es abrir su corazón que es abrir el vientre para ver cuantas cosas se han engendrado dentro de ellos y basta huir es que usted no lo sabe cuando yo veía las golpizas que mi padre le daba a mi madre yo me metía debajo de la cama y temblaba como gelatina y caía mi madre cerca de la cama donde estaba yo ahí escondida y la veía como sangraba de nariz y de boca y de los oídos y mi padre como en el gúmeno le quitaba la ropa y abusaba de ella yo lo veía estando escondida debajo de la cama y ahí hacía sus porquerías los odio los odio los odio y yo le he pedido a Cristo que le haga una obra en mi vida pero no lo hace no, no lo hace porque tú no quieres aceptar la voluntad de él porque tú no quieres decirle Señor no mi voluntad sino la tuya así que todo el tiempo tú has sido gobernada por tu propia voluntad más no por la voluntad de Dios espero que entiendan esto si yo escribiera un libro de todas las cosas que he escuchado y que de veras glorifico a Dios que ha habido una gran multitud de gente que ha cambiado su vida y les ha sido mostrado el camino para ir a Cristo para estar en Cristo y ahora los veo ahora los veo uno de los muchos de la infinidad de casos de una jovencita que conocí me acuerdo que estaba yo dando unas conferencias en un lugar los hermanos ya habían comprado mi boleto de avión para regresar a México faltaba una hora y media para que el aeropuerto estaba cerca de donde estaba yo hospedado con un matrimonio los hermanos me dicen ya está listo hermano para salir hay que llegar antes al aeropuerto si hermanos ya estoy listo mis maletas están ya preparadas me dicen vámonos ya estábamos saliendo la hermana estaba cerrando la casa con llave cuando sonó el teléfono me dice la hermana me disculpa hermano hermano vaya contestó el teléfono nos metimos su esposo y yo detrás de ella y oí que dijo si todavía está aquí claro que si si no no se ha ido gracias a Dios no se ha ido te lo paso yo pensé que es su esposo me dice pastor le llaman por teléfono le dije mira a no ser que fuera mi esposa no me sorprendería pero dije bueno ok le contesté bueno tuve que decir dos veces o tres bueno porque pensé que ya habían colgado pero se oía un sollozo eso me mantuvo con el auricular en el oído entonces bueno bueno pastor me urge hablar con usted hija yo voy saliendo tengo afuera en la banqueta mis maletas y yo ya voy saliendo el avión sale en menos de una hora está bien pastor váyase pero yo le aseguro y se lo estoy diciendo en serio no se habrá subido usted al avión cuando yo ya me quité la vida nunca había oído palabras tan serias que estremecieron todo mi cuerpo nunca en mi vida había oído esas palabras salidas de la boca de alguien eso me hizo saber que no estaba jugando que no estaba vacilando para arreviar rápido la historia me gustaría entrar en detalles porque serviría para testimonio de mucha gente resultó que esta mujercita odiaba a muerte a su marido ¿por qué razón? porque ella hizo un hechizo a ella para poder casarse con ella su amor de este muchacho se volvió obsesivo al grado de recurrir a la hechicería a la brujería y suministrarle en alimentos bebedizos y pócimas que tenía en un sentido dormida a la muchacha en ese estado se casaron en ese estado se casaron estando precisamente en la luna de miel se rompió el encanto se rompió el hechizo cuando la muchacha despertó por así decirlo pues estaban en un pleno actividad sexual pero para ella fue un despertar que dijo ¿por qué estoy así? ¿por qué estoy así? ¿por qué estoy contigo en esta situación? y fue algo abrupto fue un golpesazo en la memoria en la mente de ese muchacho ya habían transcurrido a ese tiempo creo seis años de matrimonio ya habían engendrado dos bebés algo así era dramático todo aquello había que trabajar ¿qué cosa? número uno en perdonar en olvidar ¿saben una cosa? el muchacho después de todo después de todo era un excelente muchacho estaba tan enamoradísimo de ella que llegó a los extremos aquellos él no estuvo dispuesto a perderla dijo es que es el amor de mi vida y a final de cuentas fue el amor de su vida y sigue siendo el amor de su vida ahorita ese matrimonio después de claro ustedes dirán hermano perdió el avión déjenme que si perdí el avión o no eso no importa lo que importa es el resultado claro que perdí el avión pero ¿qué pasó? me quedé otros dos tres días con ellos después hablé con ellos dos juntos y como dicen las historias de los cuentos de hadas ellos ahorita están viviendo en Jeffersonville indiana donde son maestros de Biblia ¿qué pasó? ¿por qué se logró ese lugar? porque entraron en Cristo entraron en Cristo si ellos se hubieran quedado aquí que la buena información de quien haya sido determinado o matando a sus hijos ¿pero qué pasó? Dios los llevó para estar en Cristo y empezó una nueva vida para ellos ahorita en este momento ellos siguen estando allí su pastora es la hermana Higgs y ellos son maestros de escuela bíblica pueden ver el poder transformador de Dios cuando estamos en Cristo ¿creen ustedes que ella estoy seguro tan seguro que Dios existe que Dios es bueno estoy 100% segura que ella jamás querrá oprimir el botón de su memoria del pasado en primer lugar dice la palabra de Dios conoceréis la verdad y la verdad los hará libres y de que la hizo libre a ella del botón de su memoria del pasado fue de lo primero que Dios encargó ¿sabes qué? de aquí en adelante gózate exclusivamente de las obras nuevas que yo estoy haciendo ¿para qué queremos el pasado? así que hermano el Señor lo está diciendo Dios puede obrar en nosotros como dice en Filipenses 2.13 Dios puede obrar en nosotros así el querer como en la de acuerdo con el consejo de su propia y santa voluntad después de que nos hemos librado amados míos de los pecados que nos hacían sentir la depresión procedente de la tristeza que Dios experimenta por causa de nuestros pecados y después de que nos hemos visto librados de la tristeza depresiva que nosotros mismos creamos ahora necesitamos aprender cómo manejarnos con relación a los dolores y sufrimientos de los demás quiere decir que nos convertiremos en gente piadosa y misericordiosa ¿quedó entendido amados? ¿quedó entendido santos? así que déjenme decirles cuánta gente vive oprimida por los recuerdos por los recuerdos empieza a trabajar en tu memoria empieza a trabajar en tu memoria mi amado hermano ¿cuántas cosas dicen los? déjenme decir eso ya les dije entre la gran multitud de gente a las que Dios me ha permitido asesorar ha sido y lo digo palabra en la gloria de mi Dios ha sido más la gente que ha alcanzado una sanidad completa que los que no lo han alcanzado déjenme decirles del caso de los muchos de personas que no han alcanzado una liberación en cuanto a la depresión estoy hablando de un joven al que su juventud bueno más joven porque esta persona todavía es joven pero más joven tuvo relaciones homosexuales conocía de Cristo pero de una manera muy superficial esas fueron sus palabras así que de alguna manera él cometió en varias ocasiones contactos de homosexualismo y ese malvado Satanás ese malvado Lucifer caído siempre nos empuja al pecado y una vez que nos lleva a sumergirnos en el hondo y gediodo pozo del pecado entonces así gediondos y manolientes nos presenta delante de Dios y nos dice y le dice al Señor mira ahí a tu hijo a tu hija pero aquella persona no tiene oídos para oír la dulce voz del Señor sino que se vuelca contra Satán no en contra de él sino para recibir la culpa culpabilidad el sentido de culpa de parte de Satán y nos llena de tanta culpa que no estamos dispuestos a seguir a Dios con tanta fidelidad con tanta lealtad el pecado de Satán nos acusa y siempre está ahí acusándonos haciéndonos sentir la peor basura y eso como aparta y tiene apartado a mucha gente del corazón de Dios hasta ahorita ese hombre esa persona tiene periodos de depresión oleajes que quiere sana desciende sana vuelve a descender sana vuelve a descender y así lo trae Satán hasta que no llegue el momento yo se lo he dicho hasta que no tengas la oportunidad de estar verdaderamente en Cristo no ha querido aceptar muchas cosas no lo ha aceptado y siempre está Satanás usando su mano de él para pujar los recuerdos del pasado y cuáles son los recuerdos de su pasado sus relaciones homosexuales que lo hacen sentir la peor basura del mundo ante los ojos de Dios lo es pero los ojos de Dios no son para condenarlo ante los ojos de Dios es porque si no estuviera ahí Dios no hubiera muerto por él así que ante los ojos de Dios si es una persona inmunda pero el corazón y el deseo de Dios es limpiar su inmundicia perdonarlo hacer de él una nueva criatura pero él no ha aprendido eso ni quiere aprenderlo porque su mente está totalmente cautelizada por Satanás así que hermanos hay muchas cosas en nuestras vidas que urgentemente necesitamos sanar yo les pido que mediten por unos momentos yo quiero rogarle que en este momento mi hermano cierren sus ojos ahí donde están y por primera vez te voy a decir si tanto te gusta ir al pasado si tanto te fascina y sientes placer de ir al pasado ahora yo te voy a decir ve ve al pasado pero la diferencia es que ahora ahora te estoy diciendo ve pero ve tomado de la mano de Jesucristo ve en tu pasado pero ve tomado de la mano de Jesús no te sueltes de él ve allá y ve a tus fracasos mira todos aquellos fracasos que has tenido en Cristo Jesús todo por vivir de los recuerdos del pasado quiero que mires quiero que mires ahí en ese pasado quiero que mires las cosas grandes que tú ya tuvieras formadas en tu vida si tan solo te hubieras decidido en un principio a hacer la voluntad de Dios yo quiero que vayas ahí al pasado tomado de la mano de Jesús y pídele a Jesús Señor sobre todo este pasado tan oscuro tan tenebroso quiero pedirte que tú des sangre quiero pedirte que tú me des tu sangre porque voy a determinadamente a cubrir todo ese pasado con tu sangre ya no lo quiero ya no quiero vivir de ese pasado ya no quiero vivir de ello yo solo ahora quiero estar en Cristo yo quiero ahora estar contigo ya no quiero vivir atormentado por Satanás que cada que a él se le antoja me lleva al pasado y me atormenta y eso ha impedido todo el tiempo que yo te busque lo estás haciendo conmigo mi hermano lo estás haciendo quieres sanar o definitivamente no quieres sanar si tú no quieres sanar mira tómame por un loco tómame por un loco de atar porque ya sé que vas a decir es que usted no ha vivido lo que yo viví esa canción ya la conozco así que no no te conviene tocarla ahorita si vas a decirme es que es que las consecuencias en las que yo vivo usted no las ha vivido ni nunca las ha vivido también conozco esa canción yo conozco una canción nueva yo quiero enseñarte una canción nueva un nuevo nuevo canto que Dios ponga en tu corazón una vez que Él te ha sacado de ese hoyo de depresión por causa de los recuerdos en tu pasado sepúlta los con la sangre de Cristo y empieza a mirar hacia adelante donde están las obras creativas admirables de Dios limpia tu vida mi hermano límpiate de todo eso y sabes una cosa todo eso es una elección nadie te puede obligar yo no te puedo obligar es una elección tuya tú puedes tú tienes el poder de elección tú escoges tú escoges decirle Señor de aquí en adelante ya no mi voluntad sino la tuya ya no mi voluntad sino la tuya Padre Dios cuánto deseo y anhelo que este mensaje toque las fibras más endurecidas de los corazones que viven del pasado y que solamente han logrado detener su caminar contigo que nunca verán una realización en sus vidas mientras vivan del pasado borra su pasado Padre Dios quita quita de su memoria todas aquellas cosas que les atormentan de su vida pasada y que no hay día en la semana que no visiten el pasado no hay día en la semana que no visiten el pasado porque ya se vuelve una adicción una necesidad tormentosa de sentir ese fuego de odio de resentimiento de sed de venganza por aquellos que les han hecho daño en su vida pasada llévanos a tu presencia déjanos entrar en tu corazón estar en Cristo ayúdanos aquellos de mis hermanos que están recibiendo esta predicación en sus hogares Padre desde este lugar yo envío en el nombre glorioso de Jesucristo la preciosa sangre que a mí me ha lavado y que a mí me ha limpiado yo la envío sobre ellos como una provisión para que de aquí en adelante Señor ellos vivan contemplando las obras diarias admirables buenas maravillosas de las que debemos nosotros de recordar siempre esas si son obras admirables si de veras quisiéramos ir al pasado llévanos al momento en que tú en que tú estabas dando tu vida en la cruz del Calvario si de veras tenemos capacidad de ir al pasado déjanos ir al monte Calvario ahí si queremos recordar el momento en que fue salvada mi alma ahí si queremos ir Señor si queremos de veras ir al pasado llévanos a contemplar tu muerte fiatoria en la cruz y llévanos mi Dios a ese momento cuando cuando van al día de ser ríos de sangre corrieron por tu precioso cuerpo y cada gota de tu sangre era una esperanza de salvación de limpieza cada gota de tu sangre era un clamor de yo te perdono yo te perdono yo te perdono yo te perdono permítanos siga ese lugar Señor si de veras nos gusta ir al pasado llévanos Señor al día a la hora al momento en que tú estabas colgando en la cruz dando tu vida por nosotros gracias Jesús gracias ahora que escuchamos ustedes Dios Dios gracias Señor Señor gracias Jesús gracias Jesús gracias gracias Jesús gracias ¿cuántos de los hombres necesitamos Señor cuando tú levantas tus manos es porque estás aceptando la voluntad de Dios porque estás abrazando el que le dé el hacer de la voluntad de Dios Señor Jesús sánanos míralos Señor sánanos 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 Jesús por favor gracias 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 Jesús ahora mis hermanos los dejo con este canto oren al Señor los dejo en la intimidad y su hogar donde se encuentran ahorita quizás los niños ya se forman de escuela quizás tu esposa no está tu esposo se ha ido al trabajo puedes tener libertad para proclamar a tu corazón que has nacido de nuevo ahorita que ahorita estás naciendo de nuevo y que las cosas viejas pasaron Padre Dios yo dejo a tus hijos en tus manos no importa si ahorita están dos o tres en vivo yo sé que al rato unas horas más adelante habrá muchos que estarán viendo esta predicación y estoy seguro que también ellos van a recibir sanidad yo te olvido que tú mires sus necesidades sánchez quien quiera que yo sea así como tú me hiciste salvo a mí y así como tú me has sanado yo te pido que también tú nos ames y que nos hagas salvo los dejo en tus manos mi Dios gracias gracias así que te ruega que la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión y la participación de tu Santo Espíritu sea con todos y caro de ellos te lo ruega en el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga si Dios quiere mañana estoy con ustedes y ojalá estén conmigo mañana a las ocho de la mañana una raza y Dios los bendiga con el rescato su nación te salvó mi amor es Dios Amén Amén Dios los bendiga de eso cantaré y siempre a la pared y nunca olvidaré Dios es Dios bueno es Dios 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 ha sido bueno Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!